El viceministro del Interior, Diego Fuentes, expresó que la Policía Nacional garantizará el orden público en todo el país ante la marcha anunciada por diferentes sectores para este jueves. Exhortó a los manifestantes a que expresen su derecho a protestar, pero de manera pacífica. Los miembros policiales que custodiarán la marcha convocada por sectores sociales, indígenas, trabajadores, estudiantes, entre otros, saldrán a las calles desarmados. Así lo indicó el viceministro del Interior, Diego Fuentes. La disposición a la Policía Nacional es solamente resguardar el control del orden público. No se hará uso, como siempre, de ningún tipo de equipo de mantenimiento del orden público como son gases o toletes. Ante la posibilidad de enfrentamientos o provocaciones por parte de los manifestantes, las autoridades tomaron algunas medidas, entre ellas, que un contingente de policías lleven filmadoras para registrar en video a los violentos. Para poder evidenciar judicialmente en el caso de que estas personas mal llamadas dirigentes o también algunos pseudo políticos que se escudan dentro de estas organizaciones y que quieran causar violencia, la policía buscará tener toda la evidencia correspondiente para respaldar las detenciones. En el Distrito Metropolitano de Quito, aproximadamente de mil uniformados, resguardarán la seguridad y el orden público. Es solicitar que las marchas que se realicen en el Distrito Metropolitano de Quito o cualquier otra ciudad del país tengan el carácter de pacíficas. Mientras militantes de país como el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, calificó a la movilización como política llevada por intereses de los que siempre se oponen a todo. Lastimosamente las acciones políticas son las que están motivando la movilización como la de mañana. En esta ocasión no habrá contramarcha. Los simpatizantes del gobierno se concentrarán en la Plaza Grande para participar de una feria artesanal. En Quito informó Iván Casamenghi.